En Engéntate te contamos qué celebridad posó sensual junto a su pareja. Kylie Jenner y el padre de su hija, el rapero Travis Scott, protagonizan la nueva portada de la revista GQ. Jenner, quien lució sus curvas, habló sobre su relación y sobre el reto de ser ahora una familia. Lucas Hetch, Nicole Kidman y Russell Crowe brillan en la cinta Boy Erased, que estrenó Avance y que trata sobre un adolescente, interpretado por Hetch, quien es rechazado por ser gay y es mandado a terapia. Bohemian Rhapsody, película sobre Freddie Mercury y el nacimiento y éxito de Queen, estrenó Segundo Avance. En el clip que retoma los éxitos de la banda, se aprecia cómo experimentaron con sonidos en el estudio. G.E.C. está de manteles largos. El rapero estrenó el clip de su tema Power, acompañado por Nefda Faroch y Pillow.